Nosotros hemos convocado para la implementación de la ordenanza 7244 del 2018, donde habla de este servicio hacia el vecino, lo que es la mediación. Hemos convocado a la gente del consejo vecinal, al área pertinente del departamento de mediación, que depende de la procuradora municipal, con los concejales para poder hacer un trabajo en territorio, en los seis distritos de la ciudad, donde se capaciten a los líderes comunitarios en el tema de mediación y pueda tener un servicio más desde el municipio hacia los vecinos. La mediación comunitaria es un procedimiento que se da entre vecinos, es un procedimiento voluntario que se da entre vecinos y la característica que tiene la mediación comunitaria es que la gratuidad. Siempre la mediación comunitaria está referida a conflictos vecinales, exclusivamente que, por ejemplo, hablamos de medianería, hablamos de ruidos molestos, humedades, etc. Siempre son conflictos vecinales. Se van a planificar talleres, que ya tuvimos un taller en Alto Comedero, que fue muy interesante y tuvo una muy buena recepción. Así que se va a trabajar con talleres barriales para poder llegar a los referentes, para que ellos puedan tener conocimiento de la mediación, de herramientas de abordaje y sobre todo para poder detectar casos y conflictos mediables y explicar a las personas que se encuentran, a los vecinos que se encuentran en conflicto, que existe un servicio de mediación comunitaria, que pueden ellos resolver sus conflictos, digamos, en forma alternativa a la justicia y no tener que llegar al ámbito judicial. Me agradezco en primer lugar al Consejo Deliberante y al Departamento de Mediación por esta oportunidad para poder trabajar con los centros vecinales y llegar a algunos de acuerdo con nuestros vecinos, ya que es una problemática que siempre va hacia nosotros, por el tema de medianeras, por el tema de los yuyos, todos esos problemas siempre recurren a nosotros como centro vecinal, así que esta es una oportunidad para poder darle una respuesta a través de la municipalidad. ¡Suscríbete al canal!